Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas del sector eléctrico nacional. Autoridades acuerdan acciones estratégicas para garantizar la calidad de vida del pueblo de Venezuela a través del plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica y el bloqueo imperialista. Autoridades del gobierno nacional articularon y consolidaron una agenda de trabajo para abordar las 1.361 bases de misiones que se encuentran activadas en el país. Tenemos los diagnósticos, vamos a hacer reuniones todos los niños con los representantes en cada una de las salas situacionales del país que se encarga de hacer los diagnósticos respectivos. Cada 15 días vamos a reunir las dos vicepresidencias con los integrantes de las instituciones que ellos representan para incorporar el tema de servicios públicos también a las necesidades que se presenten en las diferentes comunidades. De esta manera se unifican los esfuerzos para garantizar el bienestar social de cara al plan 200 carabobo. Un total de 1.200 luminarias para el alumbrado público, 69.000 bombillos LED, 5 supercisternas y 44 kits del plan Pica, Poda y Tala fueron entregados a las autoridades regionales del estado Anzuategui para fortalecer los servicios públicos de la entidad. Mejorar el alumbrado público en cada rincón del país forma parte de las políticas de energía eléctrica. Es por ello que diversos sectores en el estado de Trujillo fueron beneficiados con la instalación de luminarias. La Fuerza Trabajadora de CorpoELEC a través del Plan Integral de Iluminación instaló 120 luminarias con tecnología LED en la población de Isnotú. Entre los sectores beneficiados se encuentra la entrada del Santuario del Venerable José Gregorio Hernández, así como la Calle Rosario, Los Rurales, San José, Buen Samaritano y la carretera principal. Para mejorar los espacios del Santuario de la Virgen de Betania ubicado en Cuba, Estado Miranda, se instalaron 33 luminarias, 150 bombillos LED, se ejecutaron labores de pica, poda y tala de la vegetación, así como también la remodelación y restauración de diversas áreas. Carlos Pantoja tiene 41 años al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Escuchemos cómo día tras día cumple con su labor con dedicación y esfuerzo. Con el firme propósito y sentir que la industria eléctrica es su pasión, Carlos Pantoja inicia sus labores en el taller Guanape de La Guaira hace 41 años. Tengo 41 años dentro de la corporación. Estoy sinceramente enamorado de lo que hago, de mi trabajo. Me gusta hacerlo y coge a la familia, lo incentiva a que uno tiene que trabajar. Carlos Pantoja es reconocido entre sus compañeros como un trabajador incansable y un modelo a seguir para los nuevos ingresos en el Sistema Eléctrico Nacional. Hemos llegado al final. Recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.